Quería preguntar que era así, digamos, el descubrimiento de esta infiltración que era algún efecto sobre la evaluación que ustedes habían hecho respecto de lo que había pasado y las conclusiones que tenían. Sí, sí, yo diría que tenía un efecto lamentable. Sí, efectivamente, porque es importante hacer hincapié en esta cuestión que se dijo el triunfo militar, perdón, el triunfo político y la derrota militar y que la derrota militar se debió a la falta de oficial y todo eso, pero también la infiltración sirvió, de alguna manera sirvió para atemperar, no sé, la responsabilidad. Es decir, bueno, bueno, nosotros no podemos saber que estábamos infiltrados, pero hacia el interno, digamos, porque las presiones eran bastante, las presiones, como vemos, este chingulo de mucha presión, y entonces, bueno, sí, pero estábamos infiltrados, hay que ver, es decir, el oso fue el chivo expiatorio de todos nuestros males. Y, este, esto era así objetivamente, estoy recordando cómo reflexionábamos, cómo nos conducíamos, este, pero, por supuesto, yo ahora los formulo de esta manera, ¿no?, este, porque de alguna manera, bueno, si no hubiéramos tenido un infiltrado, no hubieran pasado todas las jornalías. Yo creo que no, que el oso es una, es una, es una, la infiltración es una, es apenas una, una, este, un, de un elemento más fuerte, por supuesto, pero un elemento más de esta historia. ¿Era la primera vez que se detectaba un infiltrado y eventualmente que se decidía su ejecución? Pero, sí, como tal, en este caso, sí, creo que hubo algún caso muy, muy, este, periférico, pero, este, como tal, es este, así, así, con juicio, digamos, con interrogatorio, juicio, o, digo, bueno, este, no se fijan que cosa era la primera vez. ¿Y no hubo voces que podrían haber cuestionado, antes del ataque al cuartel, la preparación de la, de la operación y que se, por el contrario, encontraron más argumentos? Claro, por supuesto, pero bueno, pero a su vez, el hecho de que habíamos infiltrado, disimulaba todo la desprolijidad de la preparación y la, la, la locura del lanzamiento, todo eso, ¿no? Es, bueno, es contradictorio, vos tenés razón, pero es contradictorio, pero un poco era así, hay que cerrar filas, ¿no? Y, por supuesto, al mismo tiempo, se lanzó una campaña interna sobre la posible detección de la, es decir, el tema de la infiltración empezó a hacerse serio, él, se organizó un sistema de, contrainteligencia interna, un mecanismo de contrainteligencia interna para, este, bueno, ver si, que, que, cómo estaba la organización hacia adentro, es decir, con el criterio de que si hay un filtro y cae, seguro que hay otro, y ese tipo de cosas. Ahora, vos decías antes, este, interesante, por un lado se produce un efecto de, de abroqueramiento, digamos, ante la, digamos, ante el desastre, bueno, digo, y eso, y al mismo tiempo decías, bueno, en realidad empieza a haber una sensación de que hay algo que está mal, pero en los meses siguientes, los que van hasta el golpe, por ejemplo, digo, esta sensación de que hay algo que, que va, que no está del todo bien, digo, ¿se manifiesta de alguna manera o es una sensación tuya en el buro político? No, 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 yo creo, bueno, no, no sé, a esta altura tampoco me hago cargo de todo lo que pasaba en el conjunto, pero no, yo creo que hasta, hasta el momento del, del, del golpe, sí, se manifiesta en las operaciones militares, pero en el resto todavía, yo diría que con respecto al golpe, al menos en algunas provincias, era más la, la, este, ¿cómo podemos llamarla?, la subestimación hacia lo que se venía, era mayor en algunas direcciones y militancias de provincia que en el grupo político. ¿La idea de que se estaba acelerando el pueblo de Chico del camino al golpe en lugar de retrasarlo se evaluó en ese momento? Sí, 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 que bueno, que tenemos los asuntos claros, que bueno, que no pudimos, que, sí, que no, no pudimos, este, primero nos fracasó el plan político, luego los militares, y bueno, ya hay que asumirlo, y que el golpe se viene en cualquier momento. Bueno, ustedes acuérdense de que esto pasó en diciembre, el golpe fue en marzo, pero ya, ya se hablaba del golpe, ya tenía casi fecha, no me acuerdo muy bien, pero el golpe tenía fecha, ya para eso, bueno. ¿Ustedes cómo los toman la noticia? No sé si usted, ¿cómo los toman la noticia del golpe? ¿Cómo los toman la noticia del golpe? ¿Cómo los toman la organización de la noticia del golpe? Había que preparar, la, la, la presunción, la, o, el golpe... No, la inmencia y el golpe, sí. No, la inmencia del golpe fue prepararse para el golpe, bueno, el golpe iba al golpe. ¿Qué significaba prepararse para el golpe? Bueno, la primera preparación para el golpe era, este, era como preparar el cuerpo de la organización para que el golpe pasara y golpeara lo menos posible, es decir, lo que se dice el golpe, los primeros días del golpe, ¿no? Pero sobre todo para lo que era la, lo que nos preocupaba a nosotros fue la, la estructura clandestina de la organización y toda esa periferia, la preocupación fundamental era toda esa periferia muy pegada a la organización pero que era semi-legal o legal, por ejemplo los activistas de fábrica, los activistas sindicales, los activistas como Corvo, eso, ¿no? Y tanto es así que el aparato de inteligencia había recibido el plan del golpe, había logrado capturar el plan del golpe, así llegó, no sé si... ¿Cómo que había capturado el plan del golpe? Sí, había salido de la estructura de la Fuerza Armada el plan del golpe, cómo iba a ser el golpe y la idea, y bueno, fue así, lo que nos llegó fue así, es decir, la idea que el día del golpe iban a lanzar la represión sobre todo el activismo, porque no se iban a meter, no se iban a preocupar, es decir, las Fuerzas Armadas no se iban a preocupar demasiado de, este, la, 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 la organización clandestina, sino el activismo, la superficie del activismo más... bueno, el activismo... ¿Y esto cuánto tiempo antes del golpe? Lo supimos una semana antes, ¿no? Entonces nosotros, ahí, esto hay una anécdota interesante en esto, que es bueno recordarla porque se reúne el grupo político, ya recompuesto de Montechingolo, falta... sí, una semana del golpe, el 24 de marzo, estamos ahí todos y está el jefe de inteligencia, Magrini, viene y trae esta información, entonces viene directamente desde el ejitorio, no recuerdo si, de Viola, de uno de los altos, este, generales, los altos mandos, y entonces Santuccio dice, bueno, dice, el golpe es así y viene así, dice, lo que nosotros, hacemos un repaso de cómo estaba el país, la estructura del pertenso del país, hacemos una evaluación, que estamos más o menos bien para resistir, la clandestinidad resiste al golpe, dice, bueno, entonces lo fundamental acá es proteger a todos nuestros amigos, por así decirlo, compañeros de periferia y toda la... por ejemplo la gente de lo que se llama el dosquismo, ¿no? de Tosco, que era toda gente que, bueno, no eran PRT, pero éramos amigos, estábamos vinculados, toda esa protección, incluso la gente del PC, o a partidos legales, dice, de lo que se trata de proteger a todos estos compañeros, porque, bueno, son los que van a recibir el golpe. Y entonces Santuccio dice, lo que vamos a hacer, dice, es el buro político sale mañana mismo, desde que termina esa reunión, mañana mismo cada uno a una regional, si lo toma el buro político en sus manos, cada uno a una regional, y en esa regional tiene que revisar con los compañeros de regional la situación de esta gente y ofrecer, primero decirle que va a ser así, convencerlos que va a ser así, decirle que hay que tomar medidas de extrema seguridad y hasta ofrecerle, bueno, lugares clandestinidad, que nosotros disponíamos bastante, bueno, no sabíamos cuánta seguridad teníamos, pero te quiero decir. Pero la idea es que tenía que ir al buro político, en persona, para que tenga toda la fuerza, y además tenga buena información. A mí me tocó precisamente Córdoba, ¿no? Y cuando Santuccio plantea este plan así, el jefe de inteligencia, que no era miembro del buro político y estaba asistiendo a esta reunión, a esta parte de la reunión, solo como equipo de inteligencia, y dice, no, compañero, no, comandante, dice Santuccio, dice, si hacemos eso, usted me pone en peligro todas las redes. Y Santuccio dice, ¿cómo? Y sí, dice, porque si esta información es, bueno, dice Santuccio, pero la información es para usar. Sí, pero no se puede dilapidar, pero acá no se trata de la dilapidar, dice Santuccio, es la vida de cientos de personas, pero entonces los compañeros, es decir, los clásicos fenómenos de los aparatos, lo que ustedes pueden ver de la CIA a la KGB, pero no porque el compañero sea mala, sino porque la deformación profesional, ¿no? Entonces, y Santuccio dice, bien, dice, si es necesario levantar toda la red, con los recursos que sean necesarios, agarrar cada uno de los compañeros que forman la red, sacarlos y mandarlos a París, porque eso es lo que hay que hacer, dice, pero nosotros necesitamos esta información para, si no, ¿para qué sirve la información? ¿para qué estamos los compañeros? ¿saben qué para esto? Fue una discusión fuerte, claro, el otro recuadró y respondió, pero me refiero a la decisión fue muy así. ¿Y cómo funciona el plan de...? Y bueno, a eso iba. El plan funcionó mejor en, digamos, la eficacia más que el plan, porque nosotros llevábamos la información, los ofrecimientos, porque la gente tenía que hacer la suya. ¿Ustedes no ofrecian alguna logística para salir del país? Sí, sí, nosotros ofreciamos lo que cada individuo nos pidiera, nosotros se lo dábamos, en la medida que pudiéramos, pero teníamos muchos recursos, de todas maneras, ¿no? O sea, había gente, por ejemplo, los abogados que estaban muy en la superficie, que la solución era que salían del país, directamente, y eso era una cantidad determinada de gente, y además teníamos contactos en países en Europa, donde no es que se iban a caer de paracaidistas, que ya estaban medio organizados, precisamente este que estaba en Portugal estaba arreglando esas cosas, estaba Rodolfo Matarolo en París con toda la organización, en fin, en eso había una estructura bastante, en general, en Buenos Aires más o menos, la gente, los cosas, ahora yo, a mí me tocó Córdoba, los corredores, yo, sí, bueno, tal, estoy hablando de la periferia, ¿no? La periferia esta. No, pero, sí, bueno, dice, pero sí, pero si lo, el golpe de Estado, ya estamos cansados de golpe de Estado, siempre los mismos, por supuesto, no vamos a dormir ya en la casa, pero, este, pero no es para tanto, ¿no? Había, hubo una subestimación mayor que la nuestra, es decir, nosotros lo subestimamos al golpe de otro ángulo, es decir, del ángulo que éramos capaces de soportarlo y pasar a una ofensiva. Ahora, disculpame, pero en la información que ustedes estaban llevando, ¿ya estaba la idea de la represión basada en los secuestros? Claro, lo que no, lo que nosotros, lo que no decía esta, esta información es que la operatividad iba a ser por medio de los fuertes, un grupo de tareas, pero sí. ¿Y va a ser ilegal? No, eso no decía, lo que decía es que la, lo, lo, en, en las primeras semanas del golpe había, en los primeros días y las primeras semanas del golpe había que agarrar todo el activismo, que no había que preocuparse por organizaciones clandestinas, sino por todo el activismo, detener todo el activismo, lo que no decía específicamente que iba a ser ilegal. Pero de todas maneras sí que le iban a detener, y detener, bueno, a esta altura, este, hubo una subestimación muy grande, este, esto me consta, yo tuve días enteros discutiendo a tal extremo que el día del golpe, a mí, varias veces me preguntaron, ¿dónde estaba usted el día del golpe del 24 de marzo de 1976? Estaba en Córdoba, ¿y qué hizo ese día? Y a esa mañana, terminaba la misión, salí a la mañana en el auto y me vine a Buenos Aires, estaba atravesando el país lleno de pinzas a pinzas, por supuesto, la seriedad era el documento de identidad, este, etcétera, ¿no? Pero yo terminé la misión el 23 a la noche, por así decirle, con los últimos que vi, que les dije, tienen que ir, que hay que hacer, y tenemos los recursos. Ahora, una cosa, pero el activismo es que eran los militantes, digo, estudiantiles, los partiles, los partiles, el barro, digo, ¿cómo llegaba este, digamos, este llamado del muro político hasta, de no a ese nivel, digo, ¿cómo bajaba? Y por eso, puedo decir en términos prácticos, en lo que estuve una semana reuniéndome con la gente, puedo decir que… ¿Pero te reuniéndome con los activistas o te reuniéndome? Sí, 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 por lo menos con los activistas más, este, más notables, gente como Gregorio Flores, este, que él zafó, de alguna manera, porque nosotros les planteamos cómo era, qué necesitan, otros, había gente que decía, no, yo me voy a la casa en Catamarca, acá tengo un pariente, había gente que tomó, yo, de hecho, hay gente que tomó medidas, pero en general lo que hubo, una subestimación, ¿no?, de que… y el golpe en Córdoba fue terrible, es decir, ese activismo, y además ese activismo arrastró, este, la estructura que me decía también. ¿Cómo les empezaron a ser las primeras noticias de la represión ilegal, digamos, de la represión sistemática, de los secuestros, de…? Bueno, sí, mejor, digamos, ya venía, ya venía, nosotros fuimos los primeros que dijimos que hubo un momento que la AAA era la Fuerza Armada, eso, este, lo empezamos a denunciar y tal, la AAA son la Fuerza Armada, en septiembre del 75, por ahí, ¿no?, más o menos, que parece el Comando de América, entonces también suponíamos que la represión podría venir con esos elementos, este, lo que nosotros no creímos, va, no creímos, no lo dimos como, este, no hay problema de creer o no creer, ¿no?, no, 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 no teníamos conciencia, para decir, es que era el campo de concentración, nosotros… ¿Hasta cuándo no supieron eso? Y yo, pero, Santucho murió sin, sin tomar conciencia de eso, y yo tomé conciencia que era el campo de concentración real, que era realidad, es decir, nosotros creíamos que estaban matando a la gente, francamente, cuando apareció, yo creo que fue, bueno, ya empezamos a, a empezar a creer, a considerar, a investigar un poco, pero realmente la, fue cuando apareció, yo creo que era un campo de concentración en Suiza, que fue en el 78, no sé, 77, muy avanzado el 77, nosotros no creíamos para nada que hubiera, es decir, nunca creímos posible que se pudieran tener campos de concentración clandestinos. Y les puedo decir algo que quede para la historia, pero, este, yo en 1977 me reuní con un alto jefe de la inteligencia cubana, que bueno, que me asesoró entre este tipo de cosas, todo esto, que se supone que fue una inteligencia, y ellos dijeron, no son posibles los campos de concentración clandestinos, y si nosotros te lo decimos como Estado, no se puede, se filtra, bueno, son posibles, sí, pero no se puede mantener esa, este, me explico lo que quiere decir, el secreto, el secreto, se filtra, se filtra, y más todavía ellos tenían cierta teoría interesante, medio conspirativa extrema, pero algo así como que, lo que podía estar ocurriendo, que haya un campo de concentración, de gente concentrada, y en donde los propios represores controlaron la filtración hacia el exterior, supongo, el represor se disfraza de que es el contacto que lograron con el PRT, y entonces le pasa un periódico, una carta falsa, y entonces así, bueno, así puede ser, me explico mucho más, no, 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 me expliqué bien, o sea, la filtración de un campo de concentración, la primera forma es hacia la propia organización, digamos, o sea, por el familiar o en eso, en lo legal, entonces los clandestinos, cuando no tienen un contacto, de alguna manera, encuentran un guardia que va a ver a alguien, esto es lo que pedían los cubanos, no es posible, decían, no es posible, entonces la única manera que ellos lo admitían como posible, es que lo que lograba filtrar, o sea, si algo podía salir así, eso era capturado afuera, por la propia represión, y hacía como que era la organización que lo había recibido, y entonces los detenidos tenían una comunicación supuestamente con sus organizaciones, que un poco de eso hubo con el asunto que tenían contacto con los familiares, pero vimos mucho después, pero bueno, yo no me quiero justificar, quiero decir, nosotros no, bueno, eso es una idea que no concebíamos que podía ser, pensábamos que, bueno, realmente que caía, mi hermano fue secuestrado en abril del 76, pero un poquito después del golpe, y bueno, yo, decirle a mi madre, mira, está muerto, era muy pesado, recorrió el país buscándolo, qué sé yo, pero yo estaba convencido que lo había matado, y no sé, realmente nunca supe cuál fue su destino, pero cuánto estuvo, cuánto sobrevivió, probablemente haya sido rápido, porque era una estructura del RP, pero hasta, concretamente, hasta que no aparecieron en Suiza, con las denuncias, no tuvimos una conciencia total de qué será el método. ¿En estos primeros meses, entonces, cómo impacta el golpe, digamos, empiezan a aparecer en instantes secuestrados, cómo impacta el golpe de la organización? No, el golpe impacta, digamos, cómo se siente, digamos, más allá de cómo lo está sintiendo toda la población, y más allá de cómo se, digamos, cómo lo siente la actitud clandestina. Bueno, lo primero, el primero llamado de atención brutal, terrible, diría yo, peor que Montechingolo en otro sentido, por supuesto, fue cuando nosotros, a pesar de todo eso, el 28 de junio, de marzo, 28 de marzo, reunimos con mucha gente en Moreno, que si hay cosas que son difíciles de explicar, es a menos que ninguna, o sea, nosotros reunimos en Moreno, la ciudad de Bahía, en la ciudad de Moreno, en una quinta, todo el comité central, ni siquiera uno de repuestos, dejamos afuera, porque antes los bolcheviques dejaban algunos afuera por los dudas de que hayan preso, qué sé yo, no estaban solamente algunos compañeros, dos o tres, que habían ido al exterior a organizar esto que te digo en el exterior, para la solidaridad internacional y todo eso, pero después estaban todos, y además invitados extranjeros, el hermano de Miguel Enrique, Edgardo Enrique, Tupamaro, y además dirigentes sindicales que habían participado en el ligazo, o sea, también, o sea, en total 60, 70 personas, así, en un chalet, y bueno, ustedes saben, salimos los tiros, además dejando cuatro o cinco compañeros, o seis, no recuerdo ahora la cifra, muertos seis, creo, directo, muertos seis, que ahora están siendo recuperados los cadáveres, y dos o tres desaparecidos, entre ellos Magrini, el jefe de inteligencia, bueno, eso también fue, después la investigación de cómo fue eso era, bueno, no creo, pero a partir de ahí, claro, porque uno, si yo lo doy por eso, no, es cierto, disculpe, no, claro, porque es decir, se empezó a verificar, se empezó a verificar cómo se había sido alquilada la casa, cómo se había entrado a la casa, es decir, todos los métodos que se habían seguido, y todos habían sido uno peor que otro, ¿no? Y el hecho de reunir a todo el Comité Central, ¿no? Claro, yo digo, era de no creer, porque yo siempre, la conclusión que yo saco después, años después, más que nada, digo, pero sí, el simple hecho de reunir al Comité Central ese día, ya era una cosa de loco, ¿no? Pero era que 70 personas bajo el estado de sitio, ¿no? Sí, 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 era una reunión de 70 personas y efectivamente, y además también porque la represión fue también rara, es decir, porque ahí, no es que, si está en la cúpula de todo el PRT con todos 70 personas, tiene que haber mandado a mínimamente una compañía del ejército, no, fueron 12 tipos de, que no sabemos bien de qué fuerza fueron, y eran 12, eran dos camionetas con 6 que se alargaron más, si hubiéramos sabido cómo venía la cosa de nosotros, porque, claro, atacaron a los tiros, no se sabe si son 12 o son 200, pero los tipos atacaron a cuerpo descubierto, ellos mismos se sorprendieron, o sea que el contacto con la casa fue de casualidad, en un sentido de casualidad, en otro sentido no, creo que fue de casualidad, me parece, en el sentido de que los tipos andarían entre las huellas, pero no pensaron nunca que iba a haber 60 tipos de PRT adentro, sino que habría un comando, 5 personas, 7, y hicieron exactamente lo que, fueron al asalto de infantería de la casa, por eso lo tengo grabado en la mente, venían corriendo por el jardín con la cosa, y claro, cuando cruciaron los fusiles FAL, se clavaron al piso, pero bueno, el desorden nuestro, todo eso, pero eso fue gravísimo porque ahí cayó mucha documentación también, por descuido también, no, vamos a decir, documentos personales, compañeros, entonces después de levantar todas las casas donde vivían, a partir de lo de Moreno, todos nosotros íbamos a mudarnos de casa por las dudas, con todo lo que significa moverse de casa, comprar nuevas casas, bueno, en fin, hicieron una evaluación de eso, y la evaluación que hicimos es que había sido un desastre organizativo, y había un responsable organizativo que fue desastroso, pero quedamos en eso, no en más, porque casi inmediatamente empezaron las caídas sistemáticas de las estructuras que estaban alrededor del buro político, ¿no? Estamos en mayo, marzo, abril, mayo, junio, en alrededor del mes de abril y mayo, se produjeron una serie de caídas sistemáticas, de primero creo que fueron las imprentas, grandes imprentas con capacidad ociosa las imprentas, porque habíamos decidido, porque bueno, ya no se hacía por propaganda como antes, la tonelada, entonces teníamos imprentas casi trabajando al 20% de su capacidad, imprentas, cárceles del pueblo, otras cosas habían caído antes, y una escuadra especial que habíamos organizado para operaciones especiales que también le pegaron fuerte, Cayo, hay un cuadro importante como Carrizo, fue como una ola, digamos. ¿Ustedes veían que además caía activismo, tal como ustedes sabían que además de las estructuras más cercanas al buro político, caía activismo? No, no, sí, seguro que quedábamos cada vez más, y además que nosotros lo que empezamos a ver es que, porque nosotros evaluamos que con el golpe la gente se iba a refluir, iba a hacer un pequeño refluje y después iba a salir nuevamente, como pasó históricamente, ¿no? Históricamente, con qué lo comparaban, ¿no? Y con el 55, con el 62, con el 66, es decir que la gente primero se refluye y después empieza a patalear, ¿no? Acuérdate cómo fueron los golpes, eso es lo que decían los cordobeses también, ¿no? Y nada, gracias, los golpes de Estado nosotros siempre lo hemos pasado, y en la grandestinidad, los cordobeses con el rumbo de cordobés y en la grandestinidad trabajaban mejor, ¿no? En el momento del golpe que tenían, digamos, posibilidades buenas de preservar la estructura, ¿qué va sucediendo todo esto? No, vemos que no, vemos que no, sí, vemos que sí, porque sobre todo que nos golpeaban las estructuras centrales, golpeamos alrededor del lucro político. Incluso, este, la caída de las imprentas, ahí se produce una crisis fuerte en el buro político, me refiero a una discusión muy fuerte, porque cuando cae la imprenta central cae, este, el compañero que conocía eso, y caen las demás imprentas, y este compañero que conocía eso era un viejo militante del PRT, muy, muy viejo, va, viejo, voy a decir, viejo en el sentido, y además de confianza, de la vieja guardia, bueno, venía de la época de palabra obrera, de estos militantes que, muy cercanos a Santucho, a los viejos cuadros y eso, y entonces toda la evidencia que había cantado todo. Fíjense que yo, que tenía menos dudas siempre de ese tipo de cosas, en ese momento tuve dudas, digo, pero estás seguro, Robby, no, dice, Robby, este hijo de puta cantó todo, ¿no? Y yo decía, bueno, pero tenemos una deschance, no sabemos, no tenemos, este, total, este, seguridad que haya sido así, no, no, no puede, no, el cantó, dice, bueno, es esto, se que, se quebró y cantó, y así yo, y efectivamente, porque después yo recogí testimonios de, de otros secuestrados, y que ha hecho mucho tiempo, largo tiempo en campos de concentración, y finalmente lo mataron, ¿no? Como pasaba con los perros, pero que estaba hecho, quebrado totalmente, bueno. Y también eso, también nos sacudió mucho, porque ya se, se quebraba aquella, primero, la primera quebrada es que había infiltración, la segunda es que había gente que cantaba, o sea, en ese momento hizo cuadros, viejos cuadros. ¿Tiene una medida de seguridad, digamos, dando por supuesto que la gente se iba a quebrar en algún momento? Se suponía que sí, pero, se suponía que sí, pero no, 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 perdón, lo que, la medida de seguridad nuestra es que nadie debía saber aquellos que más, que necesitaba para una militar, pero la medida de seguridad de levantar una casa porque la persona podría cantar, esas no las teníamos. ¿Por qué? Porque, lo expliqué antes, me parece que, oye, dábamos por hecho que no, que no cantaban, ¿no? Lo que sí podíamos tomar medidas de seguridad, como hicimos con Moreno y eso, porque la persona aunque no cantara, este, podía llevar encima algún, este, algún documento, alguna señal, digamos, entonces, bueno, en ese sentido sí tomamos medidas de seguridad. ¿Usted, perdón, no, pero usted pensaba que iba a haber una aplicación tan sistemática de la tortura y iba a haber un entrenamiento psicológico para la información falsa o para soportar más tiempo? Sí, pero, sí, sí, pero eso fue eficaz en la primera dictadura, para hablar en términos, fue eficaz, fue bastante eficaz. Nosotros teníamos un entrenamiento que tuvieron, este, en general, que se daban, este, los cursos, estos, sobre los tres grados de interrogatorio, interrogatorio, segundo grado, tercer grado, desinformar, no dar información, así dar una información, este, curso de seguridad, todo eso, pero todo eso preparado para, para una represión del tipo que tuvimos con lo de la luz en el que fue suave, aún con tortura fue suave. Hoy en día, los propios compañeros torturados que pasaron esta situación, te pueden decir cosas como esta, o a mí, íntimos amigos míos, que dicen, bueno, me aplaco, yo no canté, dice, pero me torturaron tres semanas, dice, si me habían torturado seis meses, yo no sé, me explico, que también hay como un sinceramiento, este, que tampoco, que tiene que ver con la posibilidad que tenga, que tenga el Estado de hacerlo, porque en la primera dictadura de, en la dictadura del anuncio, acuérdense ustedes, que una primera ley, que era un escándalo, era que la policía podía tener los diez días sin presentarlo, y era un escándalo, eso fue un escándalo, y se suponía que, que en esos diez días lo podían quebrar, y efectivamente la gente podía soportar, bueno, que eso, pero si lo tienen permanentemente, ya después se empezó a quebrar, porque esa... ¿Cuánto se dan cuenta ustedes de esto, de que hay un cambio en la represión, que hacen que ustedes ya no puedan esperar las preguntas? Eso nosotros nos damos cuenta alrededor de fines de mayo, fines de mayo, porque vienen los golpes, porque se quiebran algunos compañeros que, bueno, ya no sabemos cuánto, pero se quiebran algunos compañeros, porque el movimiento más así, entre flujo total, porque además la dictadura no se aísla internacionalmente, a diferencia de lo de Chile, en lo que nos viene en los informes internacionales, que la dictadura no fue aislada, porque no era lo mismo el golpe en la Argentina que en Chile, en Chile fue, guau, bloqueo, todo, y en Argentina, bueno, en Argentina cayó la perona, es decir, en España, ¿no? Y que había caído un gobierno corrupto, además semifascista, entonces el aislamiento de la dictadura en los primeros dos años no fue, eso nos mató a nosotros, porque pensamos que el aislamiento iba a ser grande, y ahí empezamos a ver la cosa y es cuando se plantea al final de mayo, el fin de mayo, de que hemos cometido, es la primera vez que en la autopolítica, que hemos cometido un error táctico. El error táctico consistió en no evaluar que podía haber reflujo de masa después del golpe, bueno, que el golpe podía producir un reflujo de masa, que la dictadura no se iba a aislar en lo inmediato, que los métodos represivos iban a ser mucho más duros, siempre pensamos que iba a ser muy duro, la editorial de Santucho es un río de sangre, se para los argentinos, bueno, implicaba que no esperábamos nada suave, ni siquiera como la vez, pero no pensábamos que, bueno, de la eficacia, la eficacia, digamos, de eso, y ahí más o menos, sí, al fin de mayo es cuando se plantea esa especie de autocrítica, bueno, intenta hacer una autocrítica, y se hace todo un replanteo a la política, esto es cuando, esto está sucediendo ya entre mayo y junio, no me van a la fecha exacta, pero en mayo y junio, con una cantidad de caídas encima, ahí Santucho, pero al mismo tiempo se dan otras cosas, como por ejemplo que se produce un acercamiento con Montonero, que parecía increíble, justo en este momento de peor situación nos acercamos con Montonero, que es cuando Montonero plantea la ola, hoy día es una organización única, más todavía en esos momentos nosotros tenemos, después del golpe, porque entre los, la precisión de los golpes, después que pasan los días del golpe, digamos, que a nosotros no nos afecta, salvo que nos afecta en Moreno, porque nosotros les damos regaladas, digamos, pero es como que a nosotros no nos toca, tal cual fue el plan de, ya a mediados de abril empiezan a golpear, a golpear a la guerrilla, digamos, con eficacia, y con grupos de tarea, porque los que hallan las casas son clandestinos, todo ese tipo. Ahí no te sentizan a los grupos de tarea. Claro, ahí aparecen, nosotros vemos que las operaciones, porque además no aparece un solo, no hay detenidos, ya no hay más detenidos, todos los compañeros mexicanos son desaparecidos, son bueno, son secuestrados, nosotros pensamos que los matan, o que los tienen un tiempo largo de tortura, en fin, hasta. Y lo que se puede observar es que, eso es un detalle que se me escapó recién de decir, donde de alguna manera los tipos pegan en lo que podía llamarse el aparato financiero. Porque yo lo dije al pasar recién, nos golpearon la escuadra especial, ¿no? Y la escuadra especial era una escuadra que nosotros habíamos formado, digamos, como una escuadra de élite, ¿no? Con los compañeros más experimentados, que estaba destinada a hacer operaciones especiales dirigidas directamente desde el buro político, y sobre todo financieras, porque la finanza ya estaban haciendo, ya hicieron, tocaron fondos, y las necesidades eran mayores, ahora con un montón de clandestinidad, etc. Entonces nos golpearon la escuadra especial y los equipos en las regionales están sacudidos, no, 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 de alguna manera el aparato financiero se nos debilita. Y digo porque en ese momento, por ejemplo, los que nos tiraron una mano fuerte fueron los montoneros. Los montoneros tenían un vagón de vista que lo habían hecho, y bueno, como empezamos a hablar de la ola y eso, dije, ¿ustedes qué problema, qué necesitan? Nosotros, dije Montoneros, nos dice, nosotros, Montoneros dice, nosotros no sabíamos nada de hacer propaganda escrita, porque ellos lo hacían con los tratos legales, y nosotros nos sobran, así que empezamos a hacer toda la propaganda escrita a ellos, la fábrica clandestina de la terrestre le hacían la propaganda escrita a ellos. ¿Y ustedes qué problema tienen? Nosotros estamos sin guita. Bueno, no hay problema, pero era una cosa de venir con una maleta de 300 mil dólares y entregar así la maleta a mi compañero fulano, sin recibo, sin nada. Esas cosas eran así. Digo sin recibo, sin nada, porque suponí que un préstamo, bueno, se devuelve o no se devuelve, se devuelve y se puede devolver, si no, no lo devolvés, qué sé yo. O sea que también eso era alentador, la que me refiero, por un lado, las cosas no, pero por lo digamos, entonces en la autocrítica que se hace ya para junio, en el fin de mayo, en el medio de junio, se plantea, bueno, el error táctico, como digo, de subestimación de lo que podía ser la fuerza represiva, etcétera, etcétera, y entonces se hace todo un replanteo de que la organización tiene que reflegarse sobre sí misma hacia el movimiento de masa y descentralizarse. Es cierto, es un debate dentro del grupo político. Sí, sí, un debate, pero un debate saludable, digo, no, un debate bueno, un buen debate, porque, bueno, este, nada, todos estamos contentos de eso, casi diría que es como un alivio, bueno, esto, descentralizar, reducir la actividad militar a lo que eran los primeros años, o sea, la actividad de comandos, desarmar las grandes unidades, lo que quedaba de las grandes unidades, no, 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 y todo. La actividad de comandos, sí, dentro de comandos. Sí, pero ahí se ordenó bajarla, ahí bajamos la compañía de monte, que estaba haciendo golpeada, como expliqué ayer, ¿no? Ahí la vida, cuando se decide bajarla, hasta que no se den nuevas condiciones, y repegar toda la organización hacia el movimiento de masa. Entonces nosotros, incluso, descentralizar los grandes aparatos, aparatos de inteligencia, aparatos de logística, todo lo que todavía tenía, había bastantes recursos, y toda esa gente, todos esos compañeros destinados a ubicarse en los barrios, conseguir algún trabajo, empezar a hacer trabajo político y dejar solo algunos comandos por regiones, para hacer una actividad militar elemental se necesita muy poco. con un comando, además, me digo, varón capital federal, necesitaba más, capital federal más de dos comandos, necesitaba, se ponía en ciudades del interior uno y así. Entonces, y mandar a entrenamiento, a escuelas en el exterior, doscientos cuadros, para esperar el auge próximo de auge de masa que estaba calculado en año y medio a tres años. O sea, de setenta y seis a setenta y nueve, donde venía el auge de masa nuevamente, entonces ahí sí, con doscientos cuadros formados como oficiales, que no sobraban. La expresión humana, las personas estaban, ¿no? Doscientos cuadros como oficiales y con todo un partido que se había replegado en un momento de masa, que estaba haciendo el trabajo clandestino ahí, bueno, cuando venía el auge nuevamente, estábamos en condición de retomar y adelante nomás. Estábamos en eso, cuando siguen golpeando, justo cuando estamos discutiendo eso, cae Carrizo, ¿no? Que era uno de los cuadros del buro político y no recuerdo quién más. Bueno, no importa, pero eran caídas importantes. Entonces se hace una reunión de comité ejecutivo, que es un organismo intermedio entre el central y el buro político, donde somos varios que estamos ahí, y en esas reuniones lo que se decide, porque hay impresión de las bases también, que Santucho salga, es decir, con este plan ya, este plan de repliegue para todos lados, está claro de que salir fuera del país ni se hablaba, ni mencionado, ni mencionado, pero eso no existía. Los que se mandaban compañeros a hacer cosas afuera, incluso con carácter transito. Si tenían conciencia del cambio cualitativo que había en la represión, ¿por qué no aparecía la idea de... No, porque se podía resistir la idea de que la resistencia era interna, lo que sí necesitaba de afuera era apoyo, lo que llamábamos nosotros solidaridad internacional, entonces eso sí, no vacilábamos en poner la guita que fuera en el sal y mandar a instalar a un compañero donde hiciera falta, pero incluso con criterio que eran emisiones por meses determinadas y después volver, y iba otro. O sea, también teníamos en cuenta de no dejar que se burocratice alguien fuera, nos mandábamos Rodolfo Matarolo con la idea de que efectivamente hizo eso, Chávez, una cantidad, el mismo Santucho Julio, Santucho también fue con la misma emisión, y entonces teníamos varios compañeros que estaban organizando, pero estos compañeros tenían que volver en cuanto a ir y volver según este plan. Lo que pasa es que, lo que vos decís, pero a medida que empieza, aprieta mala conciencia, yo digo, hasta ese momento la idea de Exilioni, nunca. Vos lo que transmitís tenía una percepción de dificultad, pero no de derrota. No, no, para nada, ni siquiera, al contrario, después de estos planes, yo les puedo asegurar que quiero transmitirlo a lo mejor, va a quedar esto como archivo, después de hacer estos planes nosotros teníamos un alivio, ahora sí que ganamos. Bueno, lo digo, o sea... La conversación con Montonero también era muy importante para esta situación. Sí, y estábamos... ¿Cómo se desarrollaron, digamos? ¿Quiénes integraban esa... Y porque ahí fue importante porque en Montonero apareció como un cambio cualitativo, como se dice, de un día para otro, porque con Montonero siempre la idea era que marcháramos juntos, pero había dificultad en Montonero, nosotros retomamos las... Después del golpe retomamos, digo retomamos porque un poco con las sacudones, se habían sacudido un poco las relaciones, digamos, la rutina de las reuniones, y un día viene el gringo Mera que se reunía, no me acuerdo si era con Roque, Roque me parece que era, o perdía, o mendizaba sobre todo, yo estuve con mendizaba bastante en eso, y más que nada era, como siempre, estos intercambios, le hacemos propaganda, le nos dan dinero, nos intercambiaron y a mí me mendizaban, me explicó cómo eran las nuevas armas que ellos estaban haciendo y yo las empecé a reproducir, generosamente nos dieron los diseños que eran interesantes, lo empezamos a hacer, bueno, en fin, todo una euforia. ¿Tú creías que en ese momento en tu cargo todavía alguna fábrica de armas? Sí, sí, no al contrario, no solo eso, sino que me pasaron con toda la tarea de ingeniería, prácticamente me sacaron toda la tarea que tenía internacional y pasé a ser una especie de oficial de ingeniería, y empecé a producir en mayo, una cosa así, tenía en marcha una cosa así como 3.000 granadas, una cosa así, que en parte lo mandábamos a producir disimuladamente, disimulando con un envase para alguna cosa, lo mandábamos a una fábrica y después estaba la cuestión del armado y todo eso, todo eso en gran escala, digamos, y con gran entusiasmo. Pero los montoneros ahí, por la pregunta que vos hacías, vinieron y decían, bueno, lo que pasa es que ahora, como están dadas las cosas, tendríamos que marchar hacia un partido único. La verdad es que cuando el gringo vino y informó a Montonero que iba a ser un partido único entre nosotros, ellos y quien fue de más, Santuccio saltaba en la pata, decía, sí, eso es lo que queremos siempre, basta de hablar con el comité, queremos un partido único, vamos a tener dificultades, dijo Santuccio, porque los peronistas son peronistas, pero bueno, eso es parte de las dificultades que hay que enfrentar, y empezó un entusiasmo, vos me decís, realmente, nosotros íbamos a ganar de nuevo. Y entonces empezaron a acrecentar las reuniones, la última que yo me recuerdo, antes de la frustrada, fue en esto, mediados de junio, y era con Perdía, yo lo fui a buscar a Perdía, y estaba Santuccio, Santuccio no tenía problema de jerarquía, no era que si tenía que venir uno o otro, Santuccio lo manejaba todo. Y ahí es donde se acordó, se cerró, que íbamos a hacer la ola, y que en tal fecha se iba a firmar la ola. Es decir, el 19 de julio, se puso la fecha, el 19 de julio se iba a hacer una reunión, bueno, como se hace siempre, el 19 de julio se iba a hacer una reunión, y ahí se firma el acuerdo, como digamos, ya se había perfilado cómo iba a ser, es decir, un proceso de acercamiento, una primera dirección colectiva, sin que ninguna organización perdiera su estructura, o sea, un proceso donde las dos organizaciones iban a tener una sola conducción, pero iban a ser dos organizaciones, por un largo tiempo, hasta que el tiempo diría, etc. Entonces, en esas circunstancias, que seguimos teniendo golpes, y es cuando se reúne el Comité Ejecutivo, y hay una serie de presiones desde la base del partido, porque se siente cada vez más la represión, pues es como contradictorio, por un lado estamos, por otro lado este... y entonces se plantea, se trae el planteo de que Santucho salga del país, ese planteo de que Santucho salga del país era como insólito, por un lado era como insólito, uno puede recordar que Lenin estuvo en el exilio, que Fidel estuvo en el exilio, que el único que se conoce que no estuvo en el exilio fue Osetún, pero digamos después hizo que China es muy grande, pero bueno, era así, pero a ver cómo se me explicó, fue, yo creo que, porque yo creo que quiero transmitir el sentimiento, ese momento y lo que uno puede, digamos la atmósfera, y en una pieza como esta, así, en una mesa grande, reunido, unos cuantos ahí, diez, dos, eran como, por un lado, el alivio, bueno, sacamos Santucho, yo sé, una parte importante, el alma de esta organización estaba a estar a salvo, ¿no? Eso sí, eso era una cosa muy fuerte, como, por un lado, y por otro lado, me parece que la sensación de que si estábamos haciendo eso era porque era muy grave, me explico, aunque no estuviéramos demasiado conscientes, había como una dualidad, y porque cuando digo, entusiasmo, que vamos por acá, entonces se hace, se hace una discusión muy fuerte, cuando digo muy fuerte, no me refiero a pelearse, sino, este, muy grave, digamos, ¿no? Entonces plantea, y Santucho, que está en la cabecera de la mesa, está, con el rostro absolutamente grave, ¿no? Este, como digo, esto fue, a medida, yo creo que faltaban, porque se me confunde, bueno, me parece que esta reunión fue, a fines de junio, una cosa así, porque son dos, hay dos semanas ahí, que ahora voy a llegar a eso, ¿no? Bueno, finalmente Santucho, acepta, digamos, o sea, reconoce que hay una presión, tampoco él hizo una oposición verbal, y mucho nuevo, pero se nota que le costaba, pero bueno, le acepta, y este, y entonces hace un plan, que se vaya por dos años, este, porque para eso, ya estaba todo ese plan de repliegue, de esto, y que, que su misión es ir a Cuba, quedarse en Cuba, y desde Cuba, recorrer todo el viejo campo socialista, quien sea coreano, etc., hasta conseguir entrenamiento, y van, ir llamando a 200, hasta cumplirlo con 200 compañeros, 200 compañeros que nos entrenan durante dos años, y eso es lo que, oficial, en el interín, quedaba el grupo político, Benito Utiaga, Gallo, yo, Mena, este, teníamos que incorporar a otro compañero, por los caídos, viajando, cada dos meses, a Cuba, en contacto con él, este, bueno, mantener la organización, mantener, porque lo que se, se pensaba, que en política, no había mucho que decir, digamos, en todo caso, para eso había un buro político, etc., y bueno, y ese plan así, y yo que soy un tipo, que tengo esas cosas, tengo una faceta muy racional, digamos, ¿no? Es decir, me río, porque después puedo hablar, temperamental, pero no, me río, pero no, hay una faceta mía, que es de extrema racionalidad, yo recuerdo que, tenía, para mí fue, para mí, la decisión que me hemos tomado, de que Santucho saliera del país, era una decisión gravísima, ¿no? Era gravísimo, pero yo creo que, lo que yo sentía, era, que el hecho de que saliera del país, era la gravedad de la situación, ¿no? No sé si se entiende, el cuerpo de palabras, ¿no? Era una muestra de la gravedad de la situación, claro, era una muestra de la gravedad de la situación, me parece, yo no puedo decir, que me lo estaba formulando yo mismo, yo estoy tratando, de transmitir la sensación, y yo me recuerdo, que yo dije, bueno compañero, ya está todo arreglado, este, está decidido, sí, sí, bueno, está, el perro tepas, esas cosas, era muy, dije, bueno, yo ahora propongo que se vaya mañana mismo, digo, la decisión está tomada, se va mañana mismo, mañana mismo era, no era solo metafórico, para nosotros mañana mismo, hubiera significado el tiempo de hacer el pasaporte, y bueno, no hubiera sido mañana, pero hubiera sido pasado mañana, no sé si me explico, era, me di el tiempo en horas, o en un par de días, estoy, por la capacidad que teníamos de resolver esos problemas, hacerle el pasaporte, una salida clandestina, y que sale, después como llegaba, no importa, o sea, que el mañana mismo tenía esa, esa, esa idea, no, este, no, no esperar más, ya, bueno, porque yo te digo, lo que yo sentí en ese momento, es que la decisión agrave, y, y cuando digo que soy racionalista en esas cosas, es que en esas cosas, bueno, si se tomó, no voy a tratar cosas, las cosas, hay que, ya, pasarla, y pasar el mal trago y adelante, y quitarle el cuerpo al peligro, ¿no? Que lo mismo me pasaba cuando iban a reuniones en las casas, que decían, no, mejor no dormir todos juntos, porque más riesgo, por esto deje mucho bulto, más claridad, y entonces, cuando yo dije, mañana mismo, otro compañero, me acuerdo, Mauro Gómez, dijo, sí, sí, tiene razón Luis, mañana mismo, ya, sale, se va, ya, se va, se va, y otro también dijo, bueno, sí, se va, este, bueno, digamos, apoyando la moción, ¿no? Y Santos, y yo dijo, no, compañero, dice, el 19, por eso digo que hay dos semanas acá, si el 19 son más o menos dos semanas, debe de haber sido en esa fecha, este, dice, el 19 de julio es el encuentro para la ola, dice, ahí va a estar Firmenich, dice, tengo que estar yo, y yo me acuerdo que no, y dice, no, no, que es Firmenich, 18, cuarto, que voy a llamar Benito, a la reunión con el fin, y dice, te vas, te vas, te vas, y empezamos a, y entonces ahí se armó una discusión fuerte, una discusión muy fuerte, bueno, cuando digo fuerte, me refiero porque nosotros nunca discutíamos fuerte, así, no, no, yo decía, de decir, no, 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 de decir, acá no, sin concesión, ¿me explico? no, 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 yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, y entonces Benito te habla, y dice, no, pero Robert tiene razón, porque es muy importante, porque si viene Firmenich, tiene que estar santuja, yo me cargo en esas cosas, digo, que se vaya mañana mismo, o hay otros compañeros que me apoyaban a mí, digamos, nos dividimos en dos grupos, una discusión muy fuerte, y tanto así que terminamos votando, y perdimos, perdimos, perdimos un voto, una cosa así, bueno, no me acuerdo cuánto éramos, seríamos once, y habíamos perdido, no sé, seis a cinco, una cosa así, me acuerdo que, bueno, perdimos, bueno, está bien, eso también éramos disciplinados, minoría, acá, se terminó la bronca, se terminó todo, bueno, está bien, se iba al 19, y dice, bueno, entonces lo que se acordó es, es que el 19, Santucci iba a la reunión con Firmenich, y después de la reunión, salía de la reunión, nos saludaba a nosotros, y ya salía, o sea, que tenía que tener todo preparado, el documento, todo el 19 de la noche, la tarde tenía que salir para afuera, para Cuba, y eso, entonces yo, cuando ya quedó claro así, y me acuerdo que dije, bueno, este, bueno, entonces ahora yo voy a hacer una propuesta de, de premio Consuelo, medio así, ¿no?, porque entonces, digo, este, que no ejerza ninguna actividad que no sea con el buro político en estas dos semanas, prohibir a toda actividad, propuesta al colectivo, prohibir a toda actividad para, bueno, eso todo el mundo, sí, 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 totalmente, no, no, dicen, porque tengo que ver a fulano, no, 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 no veas a nadie más, lo veas a través del secretario, a través de nosotros, y eso también, se votó, que se le prohibió toda actividad, que no fuera, este, la depresión, la preparación, la única actividad externa, iba a ser la, y termina, bueno, termina la reunión, estamos todos felices, en serio, me hubiéramos tomado una decisión muy difícil, pero, bueno, me hubiéseis ir ahí, estábamos, ese iba a ser la reunión con el dólar, entonces el partido, realmente, todo entusiasmado, y este, cada uno se empieza a hacer, y este, y yo había, yo había comprado una casa, en, 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 Martínez, este, que era para, para el buro político, donde, estaban mis padres, ahí, mis padres hacían de cobertura, y, estaba limpita, como decíamos nosotros, y no había ocupado a nadie, todavía, bueno, y fijo, se empezaron a hacer la, este, el único, habíamos hecho una reunión con, con Perdí ahí, entonces, yo le dije a Roby, este, cuando estamos levantando la reunión, porque, sobre la casa de Roby, que él tenía una casa en Moreno, en Moreno, en, en Bulones, estaba en Bulones, había señales que había peligros, sobre la casa, no, no, muy difusas, pero esas cosas, entonces yo le dije a Roby, Roby Venaz, si no querés, tengo la casa preparada, de donde estaba mi viejo, si querés, mi viejo, iban, compraban, compraban la casa, y ellos entraron ahí, como cobertura, personas, personas mayores, era más joven que yo ahora, pero, este, y Roby dijo, no, Luis, dice, porque mira, me voy a quedar con el gringo Mena, porque tenemos que estar juntos por esto, eso va a ser un movimiento más, y yo, mira, no me gusta nada, bueno, pero bueno, como que esas cosas que uno dice, porque no, pero bueno, pero si no pasa en un lado, pasa en el otro, y no, bueno, quedamos así, entonces se instaló en la casa del gringo Mena, que es el departamento de la calle de Venezuela, en Villa Martelli, donde cayó después, no sé por dónde voy con el relato, en realidad se levantó la reunión, sí, sí, la reunión se levantó, todo feliz, todo contento, pero con esa particularidad, que uno pensamos que tenía que irse, bueno, esas cosas, ¿qué pasa? y Santuccio se instaló, seguimos con todas las actividades, siempre, cada uno seguía con sus actividades, viajábamos, no viajábamos, andábamos por acá, por allá, siempre intentando replegarlo, lo que se daba en el partido, que el repliegue, ese famoso del partido, hacía cosas, no era fácil, primero porque, es como decir, que un partido que está acostumbrado siempre, a ir hacia adelante, frenarse, más que frenarse, desacelerar, ¿no? y tomar situaciones defensivas, es difícil, es como que no tiene experiencia de hacerlo, luego, porque eso significó, desmantelar una cantidad de aparatos, que quedaban compañeros, que no tenían dónde ir, ¿no? entonces, no era fácil, digamos, decir, bueno, tienen que ir a un barrio, entrar a ese barrio, incluso, pues, sin hábitos de vida, este, normales, por así decir, con un menso de recursos, o sea, en eso, ese repliegue, era bastante complicado, los compañeros, les faltaba, la iniciativa que habían tenido, para avanzar, y todo eso, es como que no la tenían, para poder replegarse, ordenadamente, entonces, se hacía muy, muy desprolijo, y en el interin, este, que se esperaba la reunión con, con este, con Firmari, el día 19, el famoso, que si veas, iba a ir Santucho, Santucho, violó la, las, este, disposiciones del comité ejecutivo, que le prohibían toda actividad, y, este, y vio, estando ahí, en ese departamento, se vio con, se vio con su hermana, su hermana más chica, la Manuela, la que cayó a los pocos días, este, no me acuerdo si se vio, incluso con su hermano, uno de sus hermanos, pero que no era, no era el militante del partido, se vio con dos familiares, o sea, que se tenía que despedir, y eso, y este, y además con algunos compañeros, que no tenía que ver, o sea, que no, esas cosas no se cumplieron, llegamos a la muerte de Santucho, que es clave, entonces, bueno, esas cosas después me enteré, yo, esa historia lo digo, el 18, el 18 de julio, era domingo, estas cosas, puedo decir con seguridad, porque la tengo, era domingo, y en la casa esta, en el lingo Mena, que es un departamento, el cuarto piso, nos juntamos, el buro político, creo, si mal no recuerdo, nos juntamos el 17, el sábado, estuvimos el sábado y el domingo, entramos, ahí estábamos, sí, seguro, porque era como que estábamos organizando todos los últimos, los últimos detalles, Santucho se iba el 19, el lunes, entonces, sí, empezamos la reunión el sábado, pero salíamos, salimos, los que no vivíamos ahí, salimos, Benito Urtiaga, Domingo Mena, y yo, fundamentalmente, porque el buro político había quedado incompleto, había un compañero que se tenía incorporado y todavía no llegaba, un tal Julio Ropel, que tenía que reemplazar al otro que había caído a Carrizo, en ese momento el buro político era Benito Urtiaga, que de hecho iba a ser el segundo hombre, Domingo Mena, y yo, y Santucho que se iba, entonces tuvimos esos dos días, sobre todo me recuerdo más muy claro, el domingo, ajustando detalles, escuchando recomendaciones de Santucho, bueno, en fin, sobre, yo después incluso, tenía una larga charla con él, sobre los contactos en Cuba, cómo tenía que manejarlo, esas cosas de, digamos, más de, de conocimiento, que no tiene nada que ver con la estructura, ¿no? Cómo era la personalidad de los cubanos y eso, y las recomendaciones, para cuidar la unidad de partido, bueno, en fin, y charlas, y picadas, y un vinito, y así, durante todo el domingo, hasta la noche, que, que a la noche, yo me fui, ¿no? Me fui a, yo no vivía lejos de ahí, pero me fui a mi casa, y este, y, y, y Benito Ortega también se fue, creo, entonces en la casa quedaron, este, Santucho, y Gringomen, y la mujer de Santucha, y por supuesto la mujer de mi medio, y dos niños, la idea era que al otro día, 19, eh, a la mañana, Santucho tenía que ir, porque la, la reunión se iba a hacer en casa de Firmerich, en casa de Firmerich, en la casa ponía montonero, quiero decirles, la sede esta vez la ponían ellos, ¿no? Y nosotros, este, nos encontraríamos alrededor de las dos, las tres de la tarde, en la casa esta, este, cuando él regresó ya, y, bueno, tomaba un par de vino, un abrazo, y se va, se iba con, ya tenía preparado todo, le habían arreglado un poco el pelo, el pasaporte, todo, me acuerdo que estaban los pasaportes, luego en las, las, este, las vías de, los pasajes, todo ese tipo de cosas. Eh, la cuestión es que a la mañana, entonces a la mañana, del, 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 día 19, yo, vení, yo lo que sé que vení, que usted iba, llegó a la casa temprano, ¿no? Este, y lo que, yo no, porque yo iba ahí más tarde, iba a leer, a todas las tardes, una cosa así, yo estaba haciendo, yo estaba actividades, y este, no lejos, ahí en la, en la, en Martínez, ¿no? Entonces, eh, el secretario de Santullo, que era, Helter de apellido, desaparecido también, no conocía la casa donde estaba Santullo, el secretario de Santullo, que era secretario de Santullo, la medida de seguridad a veces era medio absurda, porque el secretario de Santullo no sabía dónde estaba Santullo, pero sí, digamos, Santullo se conectó con la hermanita, bueno, lo explico. el secretario de Santullo es el que hace contacto con el hombre de Montonero que va a decir dónde va a ser la reunión, el hombre de Montonero que va a decir dónde va a ser la reunión, tiene una cita con el secretario de Santullo en un determinado punto, no demasiado lejos de ahí, tampoco demasiado cerca, de un determinado punto, que resultó ser el secretario de Perdía, el hombre que tenía que ir a la cita. Entonces el secretario de Santullo, supongo que está, Santullo está en la casa con su mujer, el secretario de Santullo en un punto y determinado va a la cita, llega a la cita establecida y no aparece nadie. La mujer de Santullo viene al punto este donde se va a encontrar con el secretario de Santullo, va a decir, está todo bien, lo llevo al robo y para allá, ¿no? Entonces el secretario de Santullo retrocede con la noticia, Santullo y la mujer han venido acá, ¿sí? Para nosotros nosotros tenemos que dar otra casa, ¿eh? Tenemos que dar otra casa, tenemos que dar otra casa, lo dejo mejor en que pueda. Ah, es claro.